Ayer se cumplió una semana el triple crimen de Maipú y quien habló en un durísimo testimonio bueno, justamente realizado por nuestra compañera Sofía Fernández que fue hasta su casa, fue Janet Bruno que es la mujer que encontró a su mamá, a su hermana y a su propio hijito tendidos en el piso la verdad que el relato es escalofriante lo vamos a repasar y después lo conversamos Puedo seguir gracias a la ayuda de la familia en la que estoy ahora a mis amigas, a mis compañeras a pastillas porque de otra forma no se puede seguir y como puedo nada más yo salí y dejé todo cerrado y cuando volví me pareció raro ver el portón abierto y ya después no encontrar a nadie y después verlos a todos ahí en la pieza fue horrible, no me olvido más mi mamá acuchillada por todos lados mi hermana tirada al lado mi hijo también cuando lo voy a tocar la carita tenía todo abierto o sea, se ensañó, no sé de qué manera los acuchilló de, no sé, como si fueran animales fue muy feo es algo que ya no me lo voy a poder sacar nunca Karen ya había terminado su relación de noviazgo con Ezequiel sí, hace como dos meses ya estaban peleados y todos los días iba y la llamaba y la llamaba hasta esa misma tarde fue fue como a las cuatro de la tarde que yo estaba acostada me levanté y cuando me levanté yo se fue al ratito y ya después no volvió más pero ahí supuestamente mi hermana ya había cortado definitivamente lo que sabemos es lo que mi hermana le decía a mi prima que ella estaba cansada que no sabía cómo sacárselo de encima ya no trabajaba, nada y yo hasta un día tuve que hablar con mi hermana para decirle que ya me había cansado que él estuviera todo el día en la casa estaba en la mañana, en la tarde, en la noche decía yo iba a trabajar y moría de frío y para que él estuviera en una calefacción en el verano estaba abajo del aire acondicionado y yo era la que sostenía a la familia y tener otro más, como que me había cansado de eso lo hablé con mi hermana y se lo dijo y iba un poco menos ya a mi casa pero él es el que tenía todo el acceso libre siempre estaba ahí antes de irme le llamé a mi mamá que me mirara el nene porque yo ya venía que iba rápido, tomábamos algo, comíamos con unas amigas y volvía rápido para echarle el guardapolvo a mi hijo para prepararlo ya para el lunes a la escuela y nada más porque nadie sabía que iba a salir por eso yo dejé todo cerrado como para que nadie más, ya nadie más entraba yo cuando estaba en la pieza queriendo despertar a mi hijo porque los veía que estaban ahí todos muertos pero a la vez los quería despertar después cuando me saca la policía veo que a donde supuestamente ha matado a mi hermana primero que es en el comedor ahí ha limpiado todo había limpiado todo con la mopa pero como se ve que habían pasado como el lampazo todo, ahí me di cuenta que había limpiado la mopa estaba toda llena de sangre en el baño también cuando yo empiezo a gritar que afuera en la vereda que alguien me ayude los primeros que llegaron fueron ellos y llegó el perrito el perro entró y estaba cuando yo estaba queriendo despertar a mi hijo el perro estaba oliendo a mi mamá y a mi hermana que estaban en el piso y ahí lo reté pero el perro solamente tenía acá y un poquito en la oreja o sea si hubiera estado de apenas pasó todo hubiera estado enchastrado entero el perro y no tenía nada después cuando empecé a sospechar que era él que no nos dejaban ya entrar a la casa lo llamé, le dije Richard, ¿entraste a la casa cuando yo me fui? y me dice sí, vine y me fui rápido le dije, ¿a qué hora viniste? como a las 10, 10 y media me contaron que un poco antes de las 12 escucharon gritos fuertes y que corrían cosas y que mi mamá decía con el nene no con el nene no y que es lo que gritaba hasta que se sintió un silencio y al rato lo vieron salir a él de mi casa a las dos o tres casitas más se le cayó un gorro y le dijeron Richard, se te cayó el gorro él lo agarró y le dice bueno, gracias y siguió para la casa de él lo que espero es que la justicia actúe rápido porque no sé yo ya no tengo nada yo voy a mi casa y no tengo nada que se haga justicia rápido lo único que pido que se haga rápido que pague lo que hizo